buenos días buenos días como están como amanecieron el día de hoy hoy es miércoles espero que todos y cada uno está muy bien hoy es ombliguito de semana y yo voy a desayunar no puede faltar el café la verdad no puede faltar este café a mí me encanta está riquísimo es el folgar cuando mi mamá vaya a eeuu lo voy a encargar más y creo les había comentado que el día de ayer en la noche vino nuestro amigo ese vedo que la verdad le ha estado pasando un poquito mal con lo de las inundaciones su casa se inundó se inundó su casa y pues no no puede estar ahí a causa de que pues las lluvias pues ven que llega para sigue y luego se van y luego y así entonces no pueden limpiar bien lo que es su su casa entonces le decimos nosotros que el día que que necesite limpiar su casa y que no tenga quien le ayude que nos diga a nosotros para irle a ayudar con este pan y lo voy a cortar un pedazo nada más quiero llevarle una prueba a mi mamá ay está tan rico está tan tan rico entonces miren morosito bien 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 suavecito parece que fuera como una mantecada cuando venga maíz le voy a decir a cebedo que que nos encargue uno para que ella los pruebe mmm está delicioso suavecito y pues el día de hoy vamos a ir a la casa de mi mamá ven que también se había comentado que ayer le llegó paquetería le llegaron bastantes trastes 8 cajas le llegaron de puros paquetes y yo dije no manches como se lo voy a llevar pero el día de hoy voy a ir se lo voy a llevar de una vez para ya empezar a repartir porque algunos que tienen son de pedido les vamos a grabar el día de hoy para allá y también quería comentarles que estoy muy contenta porque bueno anoche me desvelé pero esta desvelada fue fue bonita me gustó estuve haciendo tarea la verdad se me fue el tiempo se me pasó el tiempo yo creo que me dormí como a la una de la madrugada y ya dije órale la verdad me gustó me puse a hacer tarea también y es algo que disfruté también ya pagué mi colegiatura hay algunas cositas también que quería comentarles por ahí pero bueno ahorita voy a desayunar y nos vamos a peinar para irnos voy a decir ando cómoda me siento cómoda solamente voy a peinar disque verdad ay que rico un día me gustaría invitarlos a todos ustedes a tomar un cafecito conmigo pero bien un día bien pero nos vamos al ratito miren ya me voy a ir y vean todos los paquetes de mi mamá tres cuatro ujole ay doña Berta pero bueno bueno familia ahorita estoy haciendo servicio de paquetería verdad estamos llevando todas estas cajas servicio de domicilio ahí para cualquier información ahí con BB Vlogs yo se las llevo a domicilio a su casa con buena atención estoy media mensa verdad pero bueno empezando de tema ahorita estoy parada para que no me regañen que voy manejando y grabando al mismo tiempo estoy parada en este momento y quería comentarles dos cosas el día de hoy encontraron otro cocodrilo cocodrilo no mi paz sabe esa historia luego se la vamos a contar pero encontraron otro cocodrilo aquí en el río de Kutzamala ustedes creen lo encontraron otro pero creo que estaba más pequeño no sé porque solamente grabaron la cabeza el que encontraron acá en el río Balsas pues pues le dieron matar y le dieron yo creo que ya lo hicieron cartera o botas sepa Dios pero pero bueno yo creo que que ya se van a hacer un poquito más comunes los cocodrilos lo malo que que pues uno pasa bañando los ríos no vayan a pasar incidentes y accidentes pero bueno nos vemos en la casa eso eran las dos cosas que quería comentarles nos vemos en la casa y El detrás de la cámara es el año abierto. El detrás de la cámara es el año abierto. A ver, ma, abre la camioneta. ¡Abre! 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 ¡A la casa rápido! ¡Órale, pues! ¿Se me da mal o qué? Pero es que mejor la veremos aquí, ¿no? Como usted quiera. Voy a la casa. Como usted quiera. Donde usted tantea que lo va a dejar. Lo voy a dejar aquí. Paquito, hay que le pague medio, por favor. Niño, le pague medio. Paquito. Niño, dije. Dijo Paquito. ¿Sí? Dijo Paquito. No, que Paquito me encargó. ¿Tortillas? No. ¡No! ¡No! Cálmate, Eugenio. ¿Te encargo de tortillas? ¿Quién? Paquito. No. ¿Entonces? Pues por tener, porque me tengo acá. ¡Ah! 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 ¡Ay, a la Chani también hacía a Beni! ¡Pobrecita! Se lo puede robar al pollo ni cuál se va a dar. ¡No, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cuándo? ¿La Alta Busta? ¿Tú vete? ¡Ese de este! ¡Hijo! ¡Ay, chiquitita! ¡Ey! ¡En delante, ¿qué? ¡Ah! ¿Era dónde anda Dani? Se le pasó... Se le pasó... Se le pasó el autobús. ¡Ay, nomás! ¿Aquí que lejos, ¿no? ¡Tanto, Cristo! ¿Aquí fue? ¡Tanto, Cristo! ¡Tanto, Cristo! ¡Aquí fue! ¡Un abrazo, Rey! ¡Un abrazo! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Como que le picó algo, ¿no? ¿Mosca? No. ¿Viste? No. ¡Uña! ¡Viste! ¡Ay, tatea beba, mira! ¡No! вик τον Arme con todos los niños. Cómo que se ha abierto más, sí. Es que... Mírenlo por el lado, que nomás se han cerrado con bueno. ¡Ya se agarró color! ¡Ay, ñ ñ ñ ñ ñ esta, besée! ¡Ay, yo no le ando trabajando! ¡Oh, yo, girl! Te caíste de la cama? ¿Me te contraí ahí que traes? Cos fí, por qué traes ahí, pues se me toma! ¡Tacos! ¿Estás bien? Damián, no, la murió de un taco, se me tocó una vez. ¿Estás caliente? Está caliente. Está caliente. ¿Te caíste de la cama o qué? No, 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 no. ¿Y no le dijiste? Vámonos. Como tú no le tiras, lo tiras. Pues yo no vivo aquí. Pues pareciera que sí. Vámonos. No le cortes. ¿No le voy a cortar? ¿Qué te pasa? ¿Es su casa aquí? Yo aquí viví, ¿qué te pasa? 23 años de mi vida viví aquí, mi casa. Ya, supérenlo. Digo, siempre va a ser en mi casa mientras mi mamá no diga lo contrario. ¿Qué están haciendo? Más paneles. Ah. Ah. ¿Ya ganas? ¿Ya ganas? ¿Ya ganas? ¿Ya ganas? Ah, miren. ¿Se ganas? ¿Se ganas? ¡Duelo la carne! A ver. Vale menos, muchas gracias. No. 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 Con la otra Con la otra Con la otra Con la otra Casa una Más por otra ¿Esta? A verle pues Chalanito mío A ver A ver quita el sartén El sartén quítalo El azul quítalo Muy bien Más por otra No, 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 no Ahí, al otro lado Ahí, ahí A ver ¿Esta coja el sartén o qué? A ver A ver Andale Se les comunica Todas las personas Que quieran Comprar Sarténes Pueden pasar En este momento En la compra De un sartén Les voy a cantar Una canción ¿Quieres animar? No soy este animal Saca la bocina Para gritar Ah, ok ¿Ahora te la traigo? Sí, a huevo Ok Ok Chicas, en una buena compra En una compra De mil pesos Les cantará Licha En una de dos mil Les cantaré yo Híjole Y en una de tres Y en una de tres mil Les cantarán acá Les cantarán las potranquitas del norte Acá Dueto Las potranquitas del norte No, la dinastía Junto con la dinastía Ajá ¿Y por qué tú dos mil? Ah, porque A ver, dime ¿Por qué este? ¿Por qué son las sogras de Yaris? Ajá Usted es de mil ¿Y yo por qué mil? Ah, ahorita vamos a cantar Vamos a ver quién canta mejor A ver, tú vas a promocionar como yo Ok Vamos a ver quién promociona mejor Ok Ok Ya está Ahorita miramos Dani está enojado ¿Por qué no lo dejan cantar? ¿Quiere cantar? ¿Quieres cantar, Dani? ¿Quieres cantar, Dani? ¿Quieres cantar, Dani? ¿Quieres cantar, Dani? Buenos milagros Pues pásenle a la propaganda Hoy este día Último día Último día Pásenle a la propaganda Baratito No hay trastes de 500 para arriba o 500 para abajo De la marca cloma cara Regalada O sea, explícame, fue Alguien los ingles ¿Cómo? ¿Cómo? Cropa cara ¿Cómo? Cropa cara ¿Cómo? ¿O cómo? ¿Cómo? A las ollas y sarténes Ah, a las ollas y sarténes Pásale, Melda Vénganse, vamos a comprar Si compras mil Te regalan una Y si compras dos mil ¿Eh? ¿Eh? Ah, una canción ¡Ah! Bueno, vamos a cantar ¡Ah! 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 ¡Ay, mi tía! Vamos a cantar A ver, ya vamos a ver ¡Ah! ¿Qué es ahí? ¿Empezamos? Con la primera ¿Verdad? Sí A ver, a ver ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver ¿Qué? Es el que está cargado Ah, sí Es para nuestra amiga ¿Qué te ayuda? Del salitre ¿Cómo? Pedida ¿Cómo? ¿Verdad? Este es para nuestra amiga Que nos ve Desde el salitre Muchas gracias, chula Dios te bendiga grandemente Gracias por tu compra A esto vamos a pasar Una arriba De la otra Ok Gracias Y aquí viene este Molino de bambú A ver, señorita Yareli ¿Le te abriendo? Si quieres Por favor Si eres tan amable ¿Oro, vamos a sacar? Sí No, pero viene bien Ya 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 Mira chicas Estos platos Están preciosos Ahí están Y Está bien chula Esta se puede Volver a ordenar Y en la compra Le voy a dar esta Ya se vendió esta Gracias a Dios Aquí están Los otros sartén ¿Qué te agarran los? Yo creo que así Sí Están muy bonitas ¿Verdad? Sí Sí Mira estas Que chula Yo quiero ver esto A Vivi desde un principio Le gustó esa A ver Está bonita ¿Para entrarla? No Está bonita Esta también está bonita Sí, bien bonita Pero esta tiene Si te das cuenta El este tiene diferente Este está más grueso Sí Sí Muy bien chula Y esto es de tapadera ¿No? Sí Esta Esta para un caldito de polvo Ay mera doñita A ti que te gusta cocinar Bien harto también Dice que deja empagos Sí Deja empagos Aprovechen ¿Por qué? Hermana dicen Que el que no enseña No ve Oye Así trae Y a mí me va a tapadera A mí me va a tapadera Esa que ya No Esa La misma boca No Ah no Esa no Nomás para esta Y para esta La misma boca ¿Y son los trastes? Ajá ¿Son tres? Ajá Esa es padre Miren Ya eres Ya hizo la compra Le gustaron estas La compra de señora ¿Quién iba a decir Que esto iba a emocionar? No pensé que yo iba a entrar A esta etapa De que me iban a gustar Los trastes A mí me gustaron estos Yo no me enseñé Supuestamente por estos Y al último Terminé agarrando también Es que está muy bonita Aquí está muy muy bonita ¿Y qué trae eres? Trae cuatro platos Trinches Cuatro platos para ensalada Cuatro platos soperos Cuatro platos postre Y cuatro tazas Cuatro, ocho, doce, dieciséis Veinte Oh, eran veinte ¿No? Con veinte piezas Pues vale la pena Sí, la verdad Están muy bonitas Gustavo No te mires Ah, listo Soy Gustavo Sí, pero Ah, sus pedidos Están muy bonitos Están muy hermosos Y le roto y se venden Y le roto y se venden ¿Verdad? No hay excusa Si, no hay excusa Dijistele cuando estuvieras arreglada Ah, jajaja Pero es que hoy no vengo con mis pestañas Ah, jajaja Es que con pestañas es otro uno Ah, jajaja Ah, jajaja Ay, casi que ra te miramos de las otras fiestas ¿Y ahora por qué no las pusiste? Porque ya no tengo Y las que tengo también grandes Ya como no me maquillaba Ya hasta pestañas siento así Grande Te miras bien guapo Lel Te miras bien guapo Dejaste el carrito otro Ahí anda, lo estamos arreglando A ver Lel Este ya lo voy a regresar Miren familia Ya vendimos, gracias a Dios Unos platos Una vajilla Y también aquí vino Belinda A ver Dice que ¿Cuál tenes esta Belinda? Dile Charmino Que te compre una Charmino ¿No te trabajas ahorita? Si, estoy Pero me decidí a Apogarle Para los niños pues Pues aquí tengo Ya tengo cucharas Yaris no sé ¿Vas a escuchar? Ahí la vi Lo podía Le dejé una cuchar Le regalé A Yaris Una cuchara Hay más Ahí va que le hago El huevito A los niños Sí, puedes ¿Te fío? No 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 quiero estar en realidad ¿O no quiero estar en la Dauda? No Está bien Está bien churrada Está bien churrada Están bonitas ¿Te gustó? Sí Mira ahí están estas también Están bonitas estas Están bonitas estas ¿Aquellas? Para los huevitos Para los huachos Sí, pero no tengo dinero Dile a tu mamá Que te compré Mi mamá Está endeudada También Con la gente Y más conmigo ¿Dónde vete? ¿Dónde vete? Ah, caray Esta yo no la había comprado Amigas Y me encantó Mira, linda ¿Piensas que va a raspar? No Parece que fuera piedra Que va a raspar, ¿verdad? Y entonces se miran lisitas Qué bueno Apoyo Mira, las nos están Para salir para que me compre Mira, Pais, qué chulada Toda esta linda Piensa como que raspa Está mentira, ¿verdad? Ajá Toma, respuesta esta Cambra, mira Pues a Belinda le gusta Que haya, pues Ahí están todos Toda más destapada Mira, doña Berta, pues ¿Te cambio por elotes? Dígala, pues, a favor Ya llegó Es que ya no son elotes Ya no Ya son aguas Bueno, nosotros le vamos a poner precios aquí Si te animas, ahí están, Belinda Ahí le dicen Estamos aquí Ya pasamos las cosas para acá Uy, ya perdí todo Mi teléfono No, si no se me puso ahí Andaba Ya este Pasamos las cosas para acá Porque allá afuera se siente como Más caliente Tú no traes la mano Ahí vamos a dejar todo en la mesa Tú no traes Suerte que vas a andar Ahí voy a dejar yo mis ollas Y vendí El día de hoy Vendí Tres mil Como Tres Yo creo como cinco mil pesos Gracias a Dios Y ahorita va a llevar Vivi otra Una, este Un sartén grande también Para el salitre Ya les había dicho Que la muchacha la encargó Me faltó una vajilla también Que no me llegó También ahorita la voy a encargar La negra se está vendiendo muy bien ¿Verdad, Vivi? Si La negra se está vendiendo muy bien Así que Esa me la encargaron En Zacapuato Y la vamos a encargar Ahora que es martes, ¿verdad? Si Si la encargo A lo mejor al rato Me he pedido otra vez O vamos a ver ¿Qué dice el tío? O vamos a ver ¿Qué dice el tío también? No, depende Si Están muy bonitas ¿Tú qué tienes que decir, Vivi? ¿Qué dice el tío? Están bonitas y con la verdad Yo no tenía ganas de decir No, está muy bonito Es el color como azul Me gustó la vajilla Pero de lleno La negra Ah, la blanca Ah, la blanca La blanca La de los platos Está muy bonita Y pues ya le pusimos los precios Aquí Me dice Vivi Que por qué no me voy a vender Por allá Mis conocidas Este Si vaya a venderle a sus amigas Que tiene por allá Le dije Como ya tiene mucho tiempo Que Que no ando vendiendo así Por las casas Antes vendíamos En lugar de mirar acá Veo acá la pantalla a veces Antes andábamos vendiendo cosas Así en las casas ¿Verdad que sí? Íbamos a las casas Andar vendiendo A mí me gusta Estaba bonito así Porque ofrecemos Y nos sentamos A platicar Y anda uno ahí No es porque nos gusta Chismosa ¿Verdad? No Dice Vivi Que no se dice chismosa Se dice recaudadora De información Recaudadora de información Con una licenciatura Y posgrado En chismología Dice este Esta está muy bonita Yo creo que la voy a encargar A ver muestrárselas Yo creo que va Ya que junten más dinerito Porque yo doy oportunidad de pago Pero ya que junten más dinerito Me voy a encargar Esta está preciosa La verdad Es una nueva quesan Vendió Del catálogo nuevo Y pero lo vamos a encargar Pero hay poco Poquito Porque si invertimos aquí Un buen Invertí creo De todo lo que vendí De una licuadora De princes Es que a mí me gusta Trabajar el dinero La verdad Porque si uno se lo deja Así nada más Se lo gasta Y no miras tu dinero Dice El libro del rey El hombre más rico De bobilonia Que uno tiene que hacer Trabajar el dinero Hasta que un día El dinero trabaje Por eso Se quedó muy tarde No estás a mi lado Paso o no paso Paso o no paso Ok Familia buenas tardes Nuevamente Quedé para ir la muchacha Y como que La dejo pasar O no la dejo pasar Y así andaban Bueno Ya ahorita yo me voy Nada más que me puse Este suéter Porque el sol Está que arde Entonces Nosotros Digo nosotros Ustedes vienen conmigo Ya nos vamos Ya nos vamos Y lo que vamos a hacer Vamos a pasar Al salitre Perdón Es que tengo como Polilla en la garganta Y me lastima Un poco Se siente incómodo Vamos a pasar Al salitre Vamos a entregar Una cacerola Que me encargaron Y vamos a ir a entregarla A domicilio No la encargaron Y pues ya había quedado Que se la iba a llegar Esta muchacha Mira los videos Salito para ella Y pues me dio Las indicaciones De como llegar No creo que ver bien La verdad soy mensa Pero no tanto Entonces vamos a Vamos a pasar Nada más me dijo Métete ahí todo derecho Donde está el corral De los toros Donde está la iglesia Hay una tienda Ahí vas a verme Y pues vamos a ver Si es cierto Entonces Vámonos Para la casa De una vez Gracias por acompañarme Gracias por venir De visita Y pues Y vean familia Aquí vamos entrando Al salitre Guerrero Bienvenidos No Creo que no les he grabado Como tal aquí No, 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 no Perdón Me equivoqué Ay que distraída Me confundí Aquí no es el salitre Aquí se llama desposados Después de desposados Sigue el salitre Una pequeña disculpa A ver Ahorita regresamos Ya que lleguemos Al salitre Está luego Luego aquí en corto Pero Aquí no era Miren Ahora sí Estamos entrando A lo que es El salitre guerrero Aquí A mano Izquierda Podrán Podrán ver Que está una cancha Esta cancha La utilizan Para jugar Tarasca Creo que así Se llama El juego Si no me equivoco Aquí se junta Bastante gente Bastantes carros Todo esto se llena Cuando empiezan A jugar Tarasca Yo nunca he visto Cómo juegan Pero Se ve interesante Aquí a este lado Está el Corral de Toros Y al parecer Aquí también Hacen las fiestas Próximamente Creo No estoy completamente Segura Van a tener La fiesta Al Al patrón De ahí Carezco un poquito De información Pero Tengo entendido Que pronto va a ser Las fiestas Ahí que hacen En la iglesia Y pues este pueblito Se mira Que está pequeño Se siente Que está pequeño Porque uno Uy que bonita casa Una vez es bien Entrada por salida Uy la verdad Está bien bonita Bueno Una vez es bien Entrada por salida Entonces Como tal No nos hemos metido Bien a conocer Pero yo me acuerdo Que cuando veníamos Las primeras veces Estaba yo pequeña Venía A la primaria Todavía Y hasta acá Nos veníamos A competir Entonces Al parecer Si está grande El pueblito Por aquí Tiene que estar La iglesia ¿Dónde está Esa iglesia? Un saludito Para toda nuestra gente Los paisanos De aquí Del salitre Al parecer Aquí está El centro de salud También Aquí de este lado Y la iglesia Tiene que estar Acá Aquí Adelantito Una vez Vinimos Con Paquito Creo que una vez Vinimos con Paquito Aquí No me acuerdo Si a comer O algo Vinimos Pero una vez Vinimos por acá Y a ver ¿Dónde está la tienda? La tienda La tienda La tienda A ver Bueno Primero vamos a ubicar La iglesia Que aquí está La iglesia Y la tienda Y la tienda A ver Chicas No me perdí No me perdí Le digo que estoy inmensa Pero no tanto No me perdí Ya le entregué Su caserola Pues ahí a la muchacha Muy agradable La verdad Muy agradable Muy chida La señora La verdad Le digo que Le digo a mi ma Le digo que bonito Es conocerlas En persona Que bonito Es interactuar Con ustedes Y conocer Esa parte Detrás de la pantalla Conocer Quienes son realmente Los que miran Nuestros videos Ay ese señor Me dio feo Quienes son Los que miran Nuestros videos Interactuar Con ustedes Y le digo a mi ma Ay ya ma Le dije a mi mamá Le digo ma Vamos a hacernos Un grupo En whatsapp Creamos un grupo En whatsapp Para interactuar Con ustedes Para mensajear Para platicar Para Para compartirles Cosas nuevas Para Tener una mayor Interacción Y si Efectivamente Hicimos el grupo Hicimos el grupo En En whatsapp Y vamos a A compartirlo Les voy a Dejar En los comentarios El enlace De invitación Al grupo Para aquellas personas Que se quieran unir Quieran chismear Que quieran platicar Que quieran Conocernos Más aparte Allá de los videos Por tener esa comunicación En el grupo Exclusivamente En el grupo Y ahora sí Y ahora sí Colegio Mi maldito Está chido Entonces creamos El grupo Lo compartimos En la página De facebook Ya que lo compartimos En la página De facebook Ya se han Ya se han Integrado Unas que otras personas Nuestra amiga Vilma Que está yendo En todos lados Saludos Para ti Mi chula Entonces Saludos Para todos ustedes Las personas Que se unieron Al grupo Gracias por Por querer Tener más interacción Con nosotros Es que ahora sí Vámonos Nos vemos en casita Y gracias Por estar aquí Es que Vámonos Llegamos Ya comimos Estoy platicando Con mi amiga Elis Quiero mucho Que la aprecio mucho De todo corazón Ella es Mi hermana De otra madre Ella sabe que la quiero mucho Y que mi amor Le tocó Los platos Los trates Ahí este también Por favor Sí Nada más Tírale ¿El chile? Sí No Ahí en la En la Casi que le voy a dar Hasta el go ¿Cuál? ¿Aquí? Pero está caliente ¿Va al rato? Bueno Miren Quería mostrarles Que aparte De que ya llegué ¿Verdad? Quería mostrarles Que mi mam Me regaló Unos platos Pero antes De mostrarles Los platos Hasta que De la velocidad Quiero decirles Quiero comentarles Que por ejemplo Yo he tenido mucho El problema Por la pérdida de cabello Ya que Hay Bueno Hubo un cambio En mi organismo Ya que empecé a cuidarme Y pues antes Pues no lo hacía ¿Verdad? No usaba Anticonceptivos Ni nada de ello Entonces no tenía problema Con la caída del pelo Y tenía bastante cabello Demasiado Yo creo que lo que yo tenía De cabello Era el triple De lo que es esto Porque esto La verdad Es muy poquito Muy muy poquito Y bueno Miré Un Una receta De hecho También para las que me preguntaban Que si el Si el aceite de mamí Me funcionó Si me funcionó Para el crecimiento No para detener la caída Para el crecimiento Si me ayudó bastante Pero yo quiero detener La caída Que es lo principal El principal problema Que yo tengo Ya que Pues Ustedes saben Que primero me empecé A cuidar con pastillas Luego De las pastillas Me puse el inflante ¿Verdad? Si Y luego Hubo un problema Con el inflante Que ya no lo aguantaba Y me lo quité Pero igual La caída del cabello Pues seguía ¿Verdad? Entonces Mire Una receta En Facebook ¿Verdad? Si Que es Agregarle al shampoo Una cucharada de ajo Una Rama de Canela Que ayuda Para evitar La caída del cabello También Mire que le echaba romero Pero en ese momento Yo no tenía romero Fui a la casa de mi mamá El día de hoy Como vieron Y mi mamá Pues si tiene romero Entonces Le voy a quitar Unas ramitas Para esto Y la otra La voy a guardar Para preparar Otro shampoo De hecho Este ya tiene ¿Tres días? Si Tiene tres días fermentando Pero pues no tenía romero Se lo voy a agregar ahorita Y mi cabello Lo estoy lavando Un día Sí Y un día No Entonces vamos a agregarle El romero Para que fermente Y también En la receta Le echaban jengibre Pero pues yo no tengo jengibre Pero pues voy a comprar Para el siguiente Shampoo Quiero comprar De hecho El shampoo Tío Nacho Y prepararlo Y dejarlo fermentando Pues mientras Me termino Me termino Este Entonces Este era Este shampoo Era blanco Bien bien blanco Y ya cambió De color Con el clavo Y solamente Le hace falta jengibre Que espero que Tiene una salida Que tenga Pues poder echarla Entonces Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que sucede Si me ayuda o no Les digo Yo primero quiero Usar las cosas Antes de recomendarlas Pero si quiero Comentarles Lo que Lo que pues Estoy usando Ya vamos a ver Pues que sucede Esperemos que si nos funcione Porque a mi se me cae Mucho el cabello Me crece mucho igual Pero Quisiera que creciera Y no se cayera ¿Verdad? Que no quisiera aún Pero bueno En un momentito más Les voy a mostrar Los platos Los voy a sacar todos Para que ustedes lo ven Y a ver que pinta Y vean Estos flaquitos Baja temporada Y Selly Estos Saladín Estos Saladín Y estos Epa Te van a gustar a Justin Están bien bonitos Están bien bonitos Bien bonitos están Sí Mira Mira, mira, mira Bien bonitos Están bien bonitos Están la verdad Me encantaron A mí también Pero miren nada más Qué chulata Y mi mamá Y mi mamá También tiene a la venta Por si gusta Ahí están Chicas hermosas Qué bonitos Están bien bonitos Están bien bonitos Están bien bonitos